La verdad es que si queréis que me peleen mi hermana, si tiene que estar todo el mundo ahora mismo, suscribiros al canal, pero a tope, o sea, si no estás suscrito, suscríbete porque ya no va a ser solo un canal de FIFA, de hecho, el vídeo de hoy no es de FIFA, y si queréis que me peleen mi hermana que un vídeo se haya dedicado a ello, deja tu like, suscríbete y nada, vamos a pasar un buen rato, un día más, en la cuarentena. Bueno, pues anoche estábamos, pues, como siempre, yo y mi colega, pues, jugando a la Play y tal, me saltó una notificación en el móvil y dije, hostia, Courtois jugando a Fórmula 1, y si, yo tengo el Fórmula 1 2019 y digo, hostia, pues voy a intentar meterme en su sesión y poder jugar con él una carrera si no estaba lista, llena la sala, no es el primer Fórmula 1 que tengo, ¿vale? Antes era bastante mejor desde el 2003 y soy del 98 y tengo el Fórmula 1 2003, aparte tengo mucho más Fórmula 1 2012, 2009, no sé, muchísimo, y si os mola que, pues, os gusta más el Fórmula 1, de hecho, estoy en un mini campeonato, ahí, competitivo, por así decirlo, que juego a los sábados, si queréis que os haga en stream de directo o en Twitch, pues, decírmelo. Y ahora vamos con una carrera de las 6 o 7 que jugué con Courtois, donde es la más interesante, de todas formas, hay unas cuantas que no he grabado, pero esta es la más salseante, y es en Mónaco. Bueno, pues, si estáis siguiendo los stream de, o sea, los directos de Courtois, TC1392, o sea, TV Courtois número 13 del año 92, supongo que será, no hay otro rollo. Bueno, aquí tenemos Fórmula 1, ¿vale? Ya sabéis, no sé cuántos suscriptores tendréis que os guste la Fórmula 1 en Mónaco. Yo salí a tercero, no vais a escuchar tampoco el audio de lo que es el motor del juego y los sonidos, porque ya os digo, estaba grabando por, digo, bueno, si está en una carrera interesante, y a lo mejor la gente, de hecho, yo lo he subido porque un suscriptor me dijo que le gustaría que lo subiera. Bueno, si iremos terceros, adelantamos al segundo, muy buena salida, pero por detrás el Courtois tiene el McLaren. Yo quería, digo, bueno, me la juego a ponerme primero, pero claro, ahí me salía que es un adelantamiento ilegal, y tiene que dejarle pasar incluso al que era el Sergio. Bueno, me pasa finalmente, consigo recuperar un poco, arriesgando ahí, controlo el coche, no sé ni cómo, sinceramente. Y me lo compré el juego ante el FIFA 20, le empecé a dar caña, pero dejé de jugarlo hasta hace un mes y medio, y más o menos algo que va a llamar controlo, ¿vale? Me he mejorado bastante, pero yo digo, si ustedes tienen el Fórmula 1 y queréis jugar unas partidas y tal conmigo, que hagan en directo, pues decírmelo y a lo mejor hago algo interesante. Bueno, el caso, veis que empezamos a irnos, ya sabéis que Mónaco, y más en online, en online, hay unas carreras también, aquí voy en la parte de arriba de la cabeza, pero otras carreras con Courtois, bueno, aquí se formó una, ahí en la chica, increíble. Y ya os digo, hay más carreras que he grabado, la más interesante que da es con Courtois, que la adelanto, por 17 milésimas. No la grabé, soy gilipollas y no la grabé, y aquí estamos luchando realmente por la victoria, de momento, ¿no? Son 5 vueltas la carrera, no os penséis, es una carrera a 72 vueltas, como es en la vida real, me parece, si no me equivoco, 72, 78, cosas así, pero encima es el Mónaco, que es más corto. Bueno, no os preocupéis, porque Courtois va a llegar tarde o temprano, o sea, vamos a estar rueda, rueda, Courtois y yo, no sé en qué posición iría él aquí, yo sé que él llevaba un McLaren, y como no había ajustes de rotura de coche, vemos que hacemos el récord del primer sector, íbamos más rápidos que el primero, se le habían carencias, la verdad, se le habían carencias, pero claro, yo digo, tío, tengo que intentar pasar primero, aquí está a punto de pasarnos el Alfa Romeo, pero conseguimos mantener la posición. Aquí me he puesto un poco en el box y he pensado en los atrás, porque quería quedar en el podio, y aquí casi que trompeamos, no sé cómo, salvo esa trompeada, nos adelanta el Renault, ¿vale? Evió un compañero de Courtois, no sé si era este, creo que era un Renault compañero de Courtois, o sea, que estaba en llamada o en grupo con él, que se escuchaba de fondo, no sé si era un populista de la segunda división belga, o algo raro era, y por ahora, cuando vamos a entrar prácticamente al final de la vuelta 2, estábamos en el podio, ¿vale? Estábamos en el podio, no montanamente, porque... Yo estaba más preocupado, aquí me pasa y quedamos cuartos de nuevo, o sea, volvemos a bajar una posición más, Courtois, que era, creo, era mismo el sexto, veis abajo a la izquierda, el punto rojo que viene detrás mía de la flecha, y el punto naranja del McLaren era el Courtois, me parece que era el Courtois, casi seguro. Y tenemos el tercero de nuevo, ya bastante lejos, iba Alejandro, yo creo que todavía podía luchar por el podio si Luis conseguía un poco molestarles, y haber un poco de lío y tal, conseguimos mejorar el primer sector, pero bueno, otra vez aquí nos chocamos, y creo recordar que ahora hay un lío, no me acuerdo todas, o sea, obviamente toda la carrera, pero creo recordar que, bueno, lo volvemos a poner en el podio, ¿me fijáis? Luis de nuevo consigue ahí bajar una posición más, y está por delante nuestra, y ahora Luis, ¿veis ahí Courtois justo detrás nuestra? Ahora mismo era Courtois el que estaba detrás nuestra, el Alfa Romeo que nos daban por culo, aquí sin querer me la salto un poco, la verdad, y cogemos mejor salida, aquí el Alfa Romeo me molesta bastante, cuando le voy a apretar el interior, bueno, esto fue un lío, o sea, yo me estaba partiendo el pecho, y de hecho Courtois en directo se lo estaba partiendo también, eh, y veis que se pone quinto justo detrás mía, Thibaut Courtois, se pasa a frenar al Ferrari, cuidado que llegamos a una zona muy peligrosa, digo, aquí me voy a jugar a tope, intentamos conseguir la tercera posición, Courtois que se intente meter por medio, pues nos ponemos transparente, veis que está Courtois ahí, que no es fake ni nada, la carrera ni el vídeo, que iré a llegar primero a la posición, eh, puse enriquecida, aquí debería de haber puesto adelantamiento y jugármela para salir mejor, aún así he sido mejor que Courtois, no sé cómo, porque Courtois, yo digo, es muy bueno pilotando, eh, hay que ver, es que ha estado, cuando ha salido de los primeros y no le han chocado, porque claro, esto no es la carrera online, pues fíjate, aquí existe más tiempo, de los atrás que los delante, me vuelven a poner bien, viene por ahí el Alfa Romeo y el Ferrari metiendo el coche a tope, tenemos a Courtois séptima por detrás nuestra, bueno, esto era, aquí casi me levanto, tanto, bueno, encima de otro coche, nos ponemos de nuevo quintos, aquí, de nuevo, que le ganamos la posición al Luis Rival, al Ferrari, nos ponemos de nuevo cuartos, a falta de vuelta y medio, o sea, fijaros la carrera, aquí cogemos el rebufo, lo intentamos meter por el interior, nos cierra bastante, nos pasamos los dos de frenada, y él, ya que la, se lo asalta, se lo asalta entera, bueno, están siendo dos segundos, tendríamos que meter los dos segundos de ventaja, pero hubo un choque, o algo, en la salida del túnel, que fijáis, abajo a la izquierda, en el mapita, toda la ventaja que sacamos, al quinto, que nos sacaba 4,8, a ver que sacarle, como mínimo, dos con nueve, para que él no pasara por delante nuestra, bueno, última vuelta afrontamos ya, vale, con prácticamente muy difícil, hacemos, aún así, hacemos récord del tercer parcial, y récord de la vuelta, es verdad que nos saltaba la chica, pero también hemos chocado, eh, justo antes de la horquilla, y justo después de la horquilla, también tuvimos varios accidentes, o sea, es que en Mónaco, en online, y en un juego, es muy difícil, aquí volvemos a bajar de nuevo el tiempo en el sector, eh, Luis Raival, que abandonaba la partida, ese rayo, ese rayo, y conseguíamos, eh, prácticamente, al menos, si no la liamos bastante, el quinto puesto en Mónaco, en una carrera, muy difícil, también es verdad, que salíamos muy arriba, salíamos muy arriba, y eso, pues, nos dio bastante ventaja, de hecho, en la primera curva, nos tiramos ahí a fondo, anda a calificar otro más, aquí yo, ni, ni me la salté bien, ni, ni la hice bien, o sea, quería, pero en un momento me decía, hostia, me la voy a intentar jugar, pero al final fue para nada, porque me sancionaron 2 segundos, sabía que tenía el máximo de ventaja de 4 con 8, pero creo que Ed Manso iba incluso peor que yo, veis que estaba 5 con 8 ahora mismo, le sacábamos 4 segundos, eh, o sea, a mí me restaban 4, pero también me había que pensar que los demás también tendrían que tener sanciones, de hecho, aquí pasamos cuartos a una posición del podio, y, eh, aquí vemos ya que Courtois acabó octavo, lo que es acabar, pero empezó a bajar de posiciones, habiendo cruzado la línea de meta por el tema de, eh, de las sanciones. Así que nada, chicos, eh, ya os digo, cositas nuevas al canal, envié las fotos y las mensajes de comunidad, y un suscriptor me dijo que por qué no las subías, no voy a subir más, porque no sé cómo se harán de esto, pero si juego más, por casualidad, y este vídeo tendría muchísimo apoyo, pues obviamente os lo traería al canal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado a todos, un saludo, y nos vemos próximamente en más vídeos, y espero que nos apelamos. Chao.